Por tus bellas caricias, eres como mi alegría Pido que no me vayas, que ya te me vayas Dejame que te pides, que soy yo que te ama Que soy yo que te espera, que soy yo que te llora Que soy yo que te espera, que soy yo que te espera Me muero por besarte, dormí en tu boca Me muero por decirte, me muero se en tu boca Me muero por besarte, me muero en tu boca Me muero por decirte, me muero se en tu boca Quise te encontrar, quise te mostrar Mi amor, tu ausencia, te me hace extrañarte Te me hace sofrarte, cuando más casas bajas Y no por la mañana, te he dejado tus pies Sufrédame en la calma, hay como veces para matar Que soy yo que te espera, que soy yo que te llora Que soy yo que te aleja, dos minutos llora Que soy yo que me hace extrañarte 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 Muchas gracias Muchas gracias